Ay, ya de madur Coast Tiene chib cinco, que me voy a acortar Tiene chibba Tiene chibba Que me voy a acortar Como estaba ahí Hasta el secreto Ay, qué dejo En la priced Camarón Como se quedó la hola De que esté séguento Para que me haga un dor De la postura Arno de la cati Que conformes ya ¡Arruñando!